Estas imágenes dan cuenta de que en la vereda Laureles, jurisdicción del corregimiento del centro, sí se avanzan los trabajos para la optimización del suministro de agua potable por parte del municipio. La secretaria de Infraestructura se dio en el sitio e indicó cómo avanzan. Ya se está instalando toda la red principal que va hacia la vereda Laureles y los trabajos se estiman estén terminados en un término aproximado de 45 a 60 días. Las obras corresponden a la inversión de 1.500 millones de pesos con los que el alcalde Elkin, David Bono Altaona, se comprometió con la comunidad que protestó el pasado 5 de marzo. Esta es la red principal que viene hacia la vereda Laureles, de la cual se van a desprender cinco líneas de distribución que son las que van a surtir a toda la vereda Laureles. Estamos hablando de una longitud de tubería instalada aproximadamente de 1.400 metros lineales que darán lugar a la optimización del sistema en la vereda Laureles. Toda vez que con esta instalación lo que se busca es optimizar el sistema, el gerente de Corpacentro aclaró el porqué de la reciente suspensión del servicio que nada tuvo que ver con la administración municipal. Esta suspensión de agua no tiene nada que ver con los trabajos que está desarrollando la alcaldía y el mismo ecopetrol con inversión social. El inconveniente que se presentó desde el día miércoles fue una ruptura en la línea de 20 pulgadas de ecopetrol escasamente como a tres kilómetros de la planta de tratamiento. Ya por condiciones del mismo material se presentó esta ruptura. Las obras avanzan 40% y se estima que estarán listas en dos meses.